...del Calderón, bienvenido. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Gracias. Y bueno, ¿cómo te... Antes de eso, ¿te encontró el COVID? Nos enteramos, ¿te encontró por allá por Italia, cuando todo esto estalla, por allá por el mes de febrero? Sí, yo estaba... En el epicentro, vamos a decir. Sí, yo estaba en Italia, estaba en Emilia-Romaña, digamos, Emilia-Romaña y Lombardía. Ahí estás dando clases, ¿no? Yo estaba dando clases, trabajo estable en el Teatro Nacional de Emilia-Romaña, TST Teatros, y trabajo en el Teatro Nacional de Módena, que tiene una escuela, como antes el Solís acá, que tenía la hemada, estaba dentro del Solís. Hay una tradición en general en los teatros nacionales que algunos de ellos, pero, digamos, en Europa se conservan muchos, que tienen su escuela nacional adentro del teatro. Y el Teatro Nacional de Módena tiene una escuela que se llama Yolanda Gatzerro, y yo estaba dando clases así, en febrero, pleno febrero, dando clases. Y después tenía un compromiso en una universidad que trabajó en Suiza, en una escuela de altos estudios, digamos. Y me fui, pero recién empezaba en Italia. La imagen fuerte que tengo es que yo me fui de Italia por tren, digamos, fui a la estación de Milán, y me tomo el avión a Lausanne, donde trabajo. 15 días. Y estoy dando clase en Lausanne, y la agencia de viajes me empieza a decir, cancelaron tu vuelo, mirá, se complicó esto de la pandemia, te tenés que ir más antes o después. Yo empecé a decir, ¿pero qué pasa? Bueno, yo tenía que volver a Italia, porque mi vuelo de Montevideo era Italia. Entonces le digo, bueno, arreglo mis clases, me tengo que ir un día antes, entonces cancelo el último día y me vuelvo a Italia. Y el impacto fue volver a la estación de Milán, que hace 15 días, lo que haya pasado por ahí, es crowd, o sea, mucha gente, es muy difícil no perder tu tren en ese momento. Y era vacía, pero era una imagen posapocalíptica. Dijiste, esto es serio. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Claro, porque no teníamos las imágenes. El mundo seguía. E incluso yo pasé eso, hice lo mismo después en el aeropuerto de Boloña, muy vacío. Llego a Montevideo y acá no pasaba nada. Nada todavía. Yo estaba empezando a comentarse, pero bueno, venía acá. ¿En qué fecha fue, más o menos? Y esto fue, yo volví el 11 o el 10 o el 11. Un lunes volví. Claro, y el 13 fue el 11. Claro, y yo recuerdo venir acá. En cinco días. Claro. Y yo lo viví, el cambio en Uruguay, que yo venía y me saludaban y me decían, era un comentario, pero la gente me saludaba, me abrazaba. Tres días después sale el decreto que todos los que veníamos de allá teníamos que hacer cuarentena. Y ese mismo día que yo empiezo la cuarentena en mi casa, empiezo a recibir llamadas de todos los que había visto. Che, Gabriel, ¿vos no habías venido de Italia? Sí, sí, le digo. Ah, entonces tengo que hacer cuarentena yo también. Le digo, sí, mirá, tengo la lista acá de la gente que voy a llamar hoy, que le voy a avisar, yo me siento bien. Y bueno, esos 15 días que hice cuarentena estuve en contacto con, claro, como con 20 personas que a su vez habían estado en contacto con mucha gente. Y en mi caso, digamos, no pasó nada, ¿no? Pero perfectamente podría haber pasado. Porque además yo viví el, digamos, la despreocupación de Montevideo, por decir una cosa, porque yo no estuve en todo Uruguay, estaba en Montevideo. La despreocupación a la preocupación en tres días. Claro. Yo dije, uy, ahora llego a enfermar a alguien y me cae la gran Carmela a mí. Y acá todo el mundo se me tiraba arriba hace tres días. Yo no había ido a un casamiento, pero tampoco era que había estado en mi casa. Claro. Bueno, ¿y acá cómo fue? No, bueno, y acá fue difícil como para todos, ¿no? Durante dos meses fue muy difícil por esto de estar... Yo además tengo niños chicos. Dos niños chicos, claro. Tienen dos y cinco, Manuel y Amadeo. Y bueno, eso fue complicado, pero, digamos, después de los dos meses, con poco a poco, recuerdo todavía el primer día que dimos una vuelta a manzana que parecía que los niños llevábamos a Disney. ¡Era vuelta a manzana! Los niños estaban... ¡Qué bien que les vino esto! Porque festejaban una vuelta a manzana. Y a partir de ahí, bueno, la ida a la placita de vez en cuando, ver a los abuelos sobre todo, eso fue un gran momento. ¿Pudiste dar clases por internet? Bueno, el primer mes fue muy complicado porque nadie sabía y yo es el primer mes el que lo sufrí. Yo incluso pienso en todos mis compañeros y compañeras de teatro que hace cinco meses que no trabajan. Está rico. Y yo lo viví ese mes nada más que no trabajé y dije, pa' qué angustia. No solo que angustia no trabajar, sino no tener perspectiva de trabajar. Claro. Claro, no saber cuándo esto vuelve. No, y que vos no vas a... Si esto es para siempre, yo le dediqué mi vida a esto. Claro. Entonces, a partir del mes, un mes después, yo empecé a dar clases por Zoom. Muchas de las clases que yo doy es de dramaturgia, de teatro. Yo no di clases. Hay muchos compañeros y compañeras que sí, pero yo no di clases de teatro, pero sí de escritura, que por Zoom es más posible para mí. Y a partir de ahí, bueno, retomé también las clases en Italia. Yo tenía que dar muchas horas viajando y, bueno, eso pasó a ser por Zoom. Y, bueno, y ahora ya... ¿Y cómo te adaptaste a esta nueva normalidad, del Zoom, de las relaciones de Internet y todo eso? No me adapté mucho. Hice lo que pude. Por supuesto, le tratamos de meter onda al Zoom, de hacer con alegría. Yo, por ejemplo, con Italia, tenía que dar ocho horas de clase algunos días. Ocho horas de clase por Zoom no existe. Claro. O sea, estás ahí, te mirás un poco. Aparte, el teatro es carnal. Es eso, ¿no? Es piel. Tecnología, claro. Pero incluso la clase, yo pienso mucho en esto de los docentes. Hay un asunto que vos, de pedagógico, de compartir el espacio, de entender la duda, ¿no? De que si el otro está comprendiendo realmente, si te está atendiendo, si no te está atendiendo, ¿no? Claro. Que todo ese proceso pedagógico... Esa energía se pierde a través de él. Se traduce en una confianza, digamos, que a veces vos la sentís en una clase. No entienden, pero saben que van a entender, me van a dar tiempo, yo les voy a dar tiempo a ellos y a ellas, que en el Zoom se pierde. Y entonces, bueno, digamos, es un paliativo, creo yo, pero... No un sustituto. No, no, no es un sustituto. Yo diría que no es un sustituto de nada, porque no puede ser el sustituto de la comunidad. Por supuesto que es, por un lado, una aliciente y una proyección. Virtualmente podemos conocer cosas que nunca conoceremos, podemos retener clases, las podemos tener grabadas, podemos registrar, pero nunca va a sustituir esa experiencia de la presencia. Ya sea con un cuadro, ya sea con las personas, ninguno de nosotros aceptaría tomar una cerveza eternamente con sus amigos por Zoom. Claro. Lo hace, si bueno, si no nos podemos ver. Esta vez que no puedo estar. Esta etapa de transición, lo hablábamos el otro día con Sergio, con César Troncoso, que estuvo más menos, es exactamente lo mismo. La presencialidad en esto es fundamental. Es la comunión. El teatro lo enerva porque no hay teatro sin eso. Un teatro sin gente pasa a ser un ensayo. Pero una película existe sin la gente. Está allí. El cuadro también, el libro también, la música también. Necesitan a su espectador, a su escucha, pero viven en su ausencia. El teatro no vive en su ausencia, no es nada, es un ensayo y seguramente malo. Pero, digamos, es una metáfora sin érdo que es la comunidad. ¿Y cómo volver? Bueno, de a poquito, como nos dejan. ¿Cómo ves el protocolo? No, bueno, esto está muy discutido, nosotros que vemos el protocolo es insuficiente. Todo el sector lo entiende y las autoridades creo que lo entienden. Insuficiente que es demasiado exigente. Restrictivo, ¿no? Pero bueno, si a la opción es la nada, lo tomamos. Es como dice, preferir el 10 de algo que 50 de nada en este momento, pero también que sea... Pero bueno, lo aceptamos y seguimos trabajando y exigiendo, seguimos discutiendo, seguimos reclamando. Nos parece que en una democracia así funcionan las fuerzas, no es no respetar, es llevar, digamos, a lo humano eso y bueno, no sé, yo ahora estoy con el montaje de Ana Contra la Muerte y bueno, tenemos, hay pila de cosas, ¿no? Está la distancia con el público, la distancia entre ellos, a veces, sí sentimos que a veces se nos exige mucho a nosotros que no lo vemos en otros espacios. En otros espacios cerrados. Porque a veces no hay coherencia en determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí algunos dicen que nosotros queremos hacerlo tan mal como otros, no, nosotros simplemente queremos recuperar teatro, todo esto es para recuperar la esencia del teatro. Ahora, no queremos enfermar a nadie ni que nos enfermemos nosotros. Tal cual. Entonces, entendemos que poco a poco va a crecer el aforo, que es algo importante porque hay muchos teatros pequeños importantes para este país en donde la esencia del teatro se ha desarrollado por los teatros independientes y pequeños que no están pudiendo abrir, que no van a poder sostener en sus salas. Ya con la distancia entre el actor y el público ya no pueden. No pueden. O que se han generado deuda en cinco meses que peligra su manutención, ¿no? Claro. Entonces así, digamos, la paciencia, la tranquilidad, la esperanza no es una palabra que aplique en estos momentos, ¿no? Hay todo lo contrario. Hay desesperanza, hay desesperación, no saben cómo las cuentas le siguen llegando. Yo lo digo desde una comunidad, yo no tengo una sala, no tengo ni una oficina que mantener, digamos. Entonces, no quiero ser cómodo en ello. Gabriel, ¿por qué esta obra tenía que interpretarla Marisa Ventalcourt, Gabriela Iribarren y María Vendive? ¿Por qué ellos sí o sí si no nos hacían la obra? Por muchas razones, por muchas razones, principalmente por la confianza. A ver, ellas me habían invitado a hacer algo juntos y yo se lo debía. Ahora, le debo muchas cosas a mucha gente, ¿no? Deudas, yo soy rico en deudas. Y en el teatro, sobre todo, tengo, se me vienen continuamente imágenes de gente que se acerca y me dice quiero hacer algo contigo y yo no me olvido de eso. Yo también quiero, pero hago poco, ¿no? Entonces, hace años, por ejemplo, el otro día veía a Petru, ¿no? Hace años hoy quiero hacer algo con Petru, con Iván Solarich, hace años, con el teatro circular que siempre me invita a hacer algo nuevo y que tanto me dio. Tengo una deuda impagable con el teatro circular, con el galpón que nunca trabajé y ya he tenido dos o tres momentos que me han dicho vení, vamos a hacer algo. Ahora, yo no tengo, hago muy poco, o sea, mi capacidad de pagar a través del teatro es muy magra. Ahora, yo no me olvido y con las chiquilinas, le digo chiquilinas, pero son tres mujeres de teatro, ellas me habían invitado cuando yo tenía 22 años a hacer una obra con ellas. Ellas ya eran ellas. María ya era María, María Mendive, Iri Barren y Marisa Bentancur, ya eran tres mujeres grandes de la Escena Nacional y yo era un pendejo de 22, 23 años y ellas tuvieron la generosidad y la amabilidad de pedirme algo, de confiar en mí cuando nadie tenía algún dato de que esto podía funcionar. Esto me refiero a mí mismo, ¿no? Y yo no me olvidé de eso en un punto. Claro que no pude en su momento corresponder con la escritura de una obra, con un proyecto que cuadrara, pero mantuvimos relación, yo trabajé con Marisa en dos obras, trabajé en la escuela de ellas desde ese momento, pero siempre esa deuda estaba ahí y de repente cuando empezó a aparecer esta obra, que es una obra dolorosa para mí por varios aspectos y que trabaja por primera vez con ausencia de humor, yo siempre en mis obras tenía humor y en esta no la tengo, yo creía que solo no lo iba a lograr. En el teatro esto es muy obvio, pero a veces uno necesita pensar quiénes lo van a acompañar y quiénes lo van a ayudar a pasar para el otro lado, digamos, de la no existencia a una obra que la gente diga che, qué bien, bueno, eso solo no se puede hacer y sin duda, ¿no? Alguien me decía, te elegiste tres principiantes, te decidiste arriesgar ahí, estoy dando la oportunidad a las nuevas. Sin duda, ahí no quise, quise corresponder primero a una invitación con ellas y por el otro lado quise permitirme ese lujo que te da Uruguay. En otro país tal vez, como en estos que trabajo, ¿no? En Italia o en España, reunir a tres mujeres de este calibre en escena sería sin duda costoso en mucho sentido, ¿no? Porque las tres deberían tener su carrera, sus ocupaciones. Este país te permite que dentro de todo vos te podés dar el lujo de repente de reunir a tres mujeres que son las locomotoras del Teatro Nacional, proponerles una obra sin dinero, es decir, le vamos a hacerla con nuestra alma, con lo que alcanza en las manos y ya te digan sí, apasionadamente, vamos a hacerlo y seis meses después estás estrenando una obra. Este país en ese sentido es increíble. Bueno, en la Hugo Balso, ¿no es verdad? ¿El estreno el viernes que viene? El viernes de la semana que viene, el 28. Sí, bueno, ahí gracias al Auditorio Nacional del Sodre y en particular teníamos un compromiso ahí con Lona India. Nosotros hicimos un preestreno el año pasado en la Sala de las Chicas que es el Espacio Palermo que es una de esas salas que no puede abrir bajo este protocolo, ¿no? Entonces, la idea era hacerla ahí. Pero, cuando pasó todo esto empezamos a ver que ahí no íbamos a poder volver y José Miguel ya nos había ofrecido en su momento diciendo, bueno, si ustedes quieren el Auditorio podemos buscar un lugar para ustedes. Y apenas empezó a vislumbrar que en algún momento iban a abrir las salas hablamos con José Miguel y dijo, por favor José Miguel aquello que nos dijiste si puede ser encontrarnos un miércoles a las tres de la tarde que nosotros la hacemos. Y José Miguel fue más generoso y bueno, se encontró 12 funciones que ya están agotadas. Yo calculo una primicia para ustedes, diría uno estando en la tele inmediatamente se corta. una primicia para el espectador que nos está mirando. Bueno, calculamos que las 12 funciones que teníamos se agotaron e hicimos una ampliación de un poco de un aforo que teníamos reservado para invitaciones de críticos, prensa, que también liberamos, ya se vendió y ahora el Auditorio creo que en el día de mañana o pasado nos dio tres fechas más para finales de septiembre. O sea que en Ticantel si ustedes entran mañana o hoy, ojalá, pero si no mañana alguna cosa se va a encontrar. Tres funciones más y que yo lo puedo decir mal pero 17, 18, 19 o 18, 19 y 20 es viernes a hoy, domingo de septiembre el siguiente fin de semana de las fechas que tenemos agotadas. Qué bueno, Gabriel. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos en el teatro. Impecable. Vamos a la pausa. Pausa ya. Ya venimos.